Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal, mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos, revelaciones, profecías vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus guías, con tus maestros y vamos a ver cuáles son las energías que se van a estar manifestando recordarte que esta lectura es una lectura muy general toma lo que resuene, con lo que no te identifiques, déjalo ir vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento vamos a hacer una lectura general para luego pasar a la lectura más importante que es la lectura de la conclusión vamos a ver a fondo tema sentimental, tema económico, tema profesional y al final vamos a tener una canalización de tus guías sobre tu persona de interés que mensaje tienen tus guías para ti sobre tu persona de interés así que vamos a comenzar bueno pues tema laboral en el tema laboral puede que hayamos tenido algún problema algún problema importante en un negocio o en un trabajo y este problema lo estamos arrastrando desde hace un tiempo pero es como que ahora eso se va a dar la vuelta y eso digamos que tiende a solucionarse de la forma más rápida pero es algo que tú no vas a encontrar en la solución tú no tienes la solución a ese problema sino que ese problema se va a solucionar aunque ahora tú no lo veas como una solución de la forma más inesperada y de la forma más traumática posible viene un acontecimiento que puede que en este momento no te guste nada pero hay algo que se derrumba o se termina un negocio que se cierra o se termina un trabajo que tú esperabas a lo mejor continuar esperabas seguir y bueno pues ese trabajo digamos que se acaba, que se termina pero esto que ahora te puede parecer algo que te puede provocar un disgusto es lo mejor que te puede pasar sí, sí, siempre, siempre es así si no nosotros no daríamos el paso si no nosotros no haríamos los cambios porque el ser humano tiene miedo a lo desconocido a lo que no conoce siempre tiene miedo entonces nunca vamos a dar el paso Dios, el universo, la divinidad como quiere llamarlo la fuente tiene que actuar con algo que nos zarande y que nos haga salir de ahí y tomar las decisiones si no por nuestra cuenta no lo hacemos y después de un tiempo nos daremos cuenta en que aquello que nos parecía tan malo venía escondida una bendición siempre he dicho no hay mal que por bien no venga como te he dicho después de esto vienen momentos de felicidad momentos de celebrar momentos de juntarnos momentos de vivir con mucha más pasión de vivir con mucha más satisfacción de lograr objetivos de lograr metas personales cosa que si seguíamos en la situación anterior hubiéramos seguido en la inactividad en el sufrimiento y en los insabores que nos estaba produciendo esa situación por lo tanto aquí también va a haber generación de dinero nos vamos a ver en una mejor posición económica de la que habíamos tenido hasta este momento en que aquello se terminó o se derrumbó pues estas cartas nos están hablando de momentos de realización personal de satisfacción personal que nos vamos a sentir muy a gusto con nosotros mismos que vamos a ver sueños que se cumplen que hacemos realidad muchas cosas que teníamos en mente y que queríamos sacar adelante algunos total y absolutamente vais a vivir hecho realidad alguna fantasía algún sueño que era eso un sueño pero que se convierte en realidad algunos tenéis previsto hacer un viaje marcharos a otro sitio a otro lugar viajar por temas de trabajo vienen movimientos de viajes por temas de trabajo y algunos temas de trabajo que vosotros vais a planificar para vuestro ocio porque además es que se hacen realidad muchos sueños y muchísimas metas que teníamos ahí algunos os vais a juntar con otras personas vais a hacer pues un proyecto con otras personas y además un proyecto exitoso que te va a dar muchísimas satisfacciones personales a nivel anímico que eso es muy importante más que también conseguir objetivos profesionales también es el sentirnos bien anímicamente con nosotros con felicidad que nuestras emociones estén bien que tengamos emociones de alegría de felicidad de fe de esperanza que no estemos con emociones de tristeza de enfado para muchos digamos que os ha costado os va a costar mucho estar de esa situación de económicamente buena puede que paséis por algún algún como diría yo algún momento de de complicación económica o también alguien que hayáis prestado dinero y esa persona no os lo va a devolver nunca no contéis con ese dinero que habéis prestado que habéis dejado porque esa persona os va a decepcionar alguien en que vos os confiabais incluso algunos puede que sea vuestra pareja vuestra espareja que os deba dinero que os tenga que pagar algo complicado os va a a ser muy complicado os va a decepcionar una persona muy cerca una persona que tenéis confianza una persona que confiabais y os va a decepcionar muchísimo y en el tema económico es como que estáis esperando que eso se resuelva y es como que esa persona os va a decepcionar porque nos va a devolver el dinero bueno vamos a continuar vamos a continuar persona que podéis estar en estos momentos en una relación de pareja vamos a ver que energías son las que se están manifestando en este momento que acontecimientos están por venir bueno pues estas cartas nos están hablando pues de mucho trabajo de mucho trabajo que no os va a faltar el trabajo pero también como de muchísimas cargas como de muchísimas obligaciones como mucho peso encima mucho peso que esto a veces pues no te deja avanzar no te deja llegar donde tú quieres llegar es como que a ver el tú mantener la relación el mantener a lo mejor el hogar el mantener la casa es como prioridad tuya es como que una responsabilidad tuya no vamos a ver si estamos en una relación si estamos en una pareja si estamos en convivencia bajo el mismo techo otra cosa es que cada uno esté por su venta pero si estamos en el mismo techo en convivencia tenemos responsabilidades al 50% tanto en el mantenimiento de la casa tanto si es económicamente como si es con trabajo como si es con las tareas de ese hogar de esa casa y uno de los dos no se puede adjudicar toda la responsabilidad si tenemos familiares a cargo si tenemos hijos a cargo todo eso hay que pactarlo hay que digamos llegar a acuerdos porque aquí te sale como que tú eres la persona clave para el funcionamiento de esta relación pero claro el peso está encima de ti el peso está en tus espaldas las obligaciones recaen sobre ti y mira como estás que no te puedes levantar ya del suelo que estás sumamente agotado sumamente agotada porque además no te queda tiempo para ti no te queda tiempo para cuidarte no te queda tiempo para acudir a un médico por una dolencia no te queda tiempo para embellecerte para para digamos tú tú sentirte guapo sentirte guapa no te queda tiempo para ti importantísimo cuidar esto eh cuidarlo porque estás que ya estás al límite no puedes algunos digamos que su relación o estos momentos que estáis viviendo con vuestra persona especial vienen momentos de vivir cosas mágicas los dos juntos aquí nos habla de de juntarnos con otras personas de celebrar algo algún acontecimiento familiar que vamos a celebrar algo para algunos incluso puede ser una celebración de matrimonio para las personas que en estos momentos pues no no estéis casadas puede venir una celebración de matrimonio aquí estas cartas nos están hablando de entrada de dinero bueno vamos a ver como te digo entrada de dinero que estás esperando que llegue ese dinero que os va a venir muy bien pero tú tienes tus dudas tú tienes tus dudas tú tienes como muchas dudas ¿no? vais a tener que que pasar por un proceso por un proceso de que estáis esperando alguna resolución judicial o estáis esperando que algo se resuelva y esto va a ser un poquito complicado que se resuelva vais a a tener que invertir algo de dinero en contratar a una persona especializada para un profesional que os lleven los temas estos que tratáis vosotros de resolver temas legales temas burocráticos no tiene que resolver una persona porque hay digamos muchas cosas ocultas que no sabéis que no conocéis y que no sabéis cómo resolver y que no sabéis enfrentaros a algunas cosas por desconocimiento de la ley por desconocimiento de un reglamento por desconocimiento de muchas cosas vais a equivocaros y traería consecuencias también para lo que queréis conseguir y también consecuencias económicas por lo tanto tenéis que invertir en un profesional que os resuelva este tipo de problemática y os ayude con eso continuamos vamos a ver para las personas que en estos momentos no tenéis una relación de pareja vamos a ver qué es lo que está por llegar pues me habla de una comunicación que llega una comunicación rápida una comunicación puede que te estés comunicando ya con alguien y te estés ilusionando muchísimo esto posiblemente posiblemente las personas que ya os estén comunicando porque algunas os comunicaréis próximamente pero otras ya os estáis comunicando vamos a ver está claro que hay algo nuevo que va a comenzar algo que se va que aquí se está gestando que vas a empezar a comunicarte con una persona pero necesitas tomarte un tiempo para pensar para meditar para observar los comportamientos para observar cómo esta persona se mueve cómo actúa cómo se desenvuelve cómo te trata cómo cómo es su carácter cómo es su forma de actuar con los demás porque esto también es importante esto nos da muchos datos por lo tanto llega una etapa de observación y de análisis tienes que analizar tienes que observar antes digamos de tomar decisiones es importante lo que está claro es que vas a iniciar vas a iniciar una comunicación una relación una amistad antes de ser una relación primero tenemos que tener una amistad aquí aquí desde luego sale que vas a celebrar ese encuentro que va a haber una convivencia que va a haber incluso para muchos un matrimonio así nos lo están reflejando las cartas vamos a comenzar una nueva relación vamos a comenzar pero puede que estés al lado de una persona que sea con mucho carácter que tenga bastante carácter esta persona pero bueno eso es si nos complementamos bien eso no tiene que ser ningún problema porque todo el mundo en un momento dado tiene saca su carácter y todo el mundo tenemos bastante carácter unas veces el carácter será un carácter suave otras veces las personas tendrán un carácter como más agresivo más fuerte más desagradable pero al final bueno todas las personas tienen su carácter lógicamente y bueno esto es algo que va a comenzar que se va a iniciar y como te he dicho esto para muchos terminará en una convivencia y otros en matrimonio bueno vamos a continuar vamos a ver ahora mismo qué mensaje nos quieren dejar nuestros guías para ti qué mensaje quieren que tú tengas sobre tu persona de interés pues la verdad que siento decirte que las cartas han salido un poco cartas que no que no me hubiera puesto que hubieran salido hay cosas ocultas verdades a medias cosas que no sabes ataduras que tiene esa persona y que tú desconoces totalmente y esto se va a caer por su propio peso puede que te enteres en muy poquito espacio de tiempo te enteres de toda la verdad porque la verdad triunfa sobre todo y esto digamos que la mentira va a caer y te vas a enterar pero aquí verdades que se ocultan verdades que se ocultan hay mentiras hay algo que tú vas a saber en muy poquito tiempo en muy poquito tiempo vas a conocer la verdad sobre lo que se te está ocultando hay como algún tipo de adicción hay como algún tipo de cosas oscuras que está tratando esta persona tiene ataduras o puede que esté en otra relación vamos hay mentiras ya está para qué nos vamos a extender tanto si es muy simple cosas que no sabes verdades a medias mentiras cosas que están ocultas y que les vas a saber que van a salir a la luz muy rápido muy rápido bueno pues esto es el mensaje que nos han dejado los guías para ti sobre tu persona de interés y bueno recordaros que terminéis un curso de ángeles que es totalmente gratis como comunicaros con los ángeles como hacer vuestro pedido a los ángeles a hacerlo porque es gratis no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y feliz día y ya no te olvides y ya no te olvides señal o lo 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 Gracias.